La Organización Mundial de la Salud La Organización Mundial de la Salud destaca que entre los trastornos mentales más severos que se presentan en la población se encuentra la esquizofrenia, que afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo y ataca con mayor frecuencia a hombres que a mujeres. De acuerdo con Xochitl Duque Alarcón, médico-psiquiatra de la Clínica de Neuropsiquiatría del Issste, no hay una causa específica que determine por qué se presenta más en hombres, quienes la desarrollan generalmente en una edad temprana entre los 18 y 30 años, cuando se encuentran en su etapa más productiva. Pese a este panorama, la esquizofrenia es tratable con la ayuda de fármacos y puede ir acompañada de psicoterapia. Los hombres se niegan a aceptar que tienen depresión por cuestiones culturales, como los prejuicios. Por ejemplo, si tienen un trastorno mental es que son débiles, o el clásico de que los hombres no lloran, ya que eso los hace verse más vulnerables.